¿Qué está pasando acá? Aquí en la vida de más de uno Buen viaje, cuídese por favor Tomará giros inesperados Tengo todo el derecho a conocer a mi hija, ¿ya? Tú tienes que demostrarle que no eres un mismo Y una gran mentira Bienvenida a mi humilde pero enorme mansión Destapará una gran desgracia Ya todo está en orden y listo para que el Tito traiga a su invitada y le muestre su casi ¡Ah! Al fondo hay sitio, nueva temporada Hoy a las 8 y 40 de la noche en América